¿Que te gustan los potos? Ah, eso no era, perdón Que te gusta mi contenido Y tienes un dólar El cual lo puedes gastar En una Big Mac En un lápiz En un paquete de papas Y varias cosas De un dólar, ¿no? ¿Pero prefieres gastarlos En hacerte Miembro de mi canal? Pues sencillo ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? 7 beneficios De los cuales Tú solo estarías gastando un dólar Para que yo te dé los 7 Ya si quieres apoyarme Un poco más, pues comprar La membresía de Kitty Superarmy Te da Te da 3 beneficios más Pero realmente Si apoyas bastante Pero igualmente Muchas gracias por ver este video Y espero que Pienses bien Lo de hacerte miembro, ¿oye? Porque te doy Excelentes beneficios Hay mucha gente Satisfecha, ¿oye?